de los primeros para que L3 Si si porque si no vamos a estar aquí Dale No vamos a poder jugar Hey hey, el percutador es un gagging pues Un gagging Eres Ay A quién fue A quién Lo acabo de ver a los dos juntitos A la azul y el naranja No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Lo acaban de hacer Ay, tabas juntito No, no, no Dice Brasil Ay a la vida el día de hoy se le paró el culo y una vez ahí sé que no vi que estaba al lado del otro malo y pensé que era también impotor conmigo loco chalabia ya la vete a él no sigue trabado vaya la vida nada más quedó la nave espacial de osaki me duele un diente loco le cubrieron la cabeza es ay por dios que lo votaron porque alanita a la vida calladita la línea o la y yo creo que sí corran y si el agua está el otro lado del mapa jajaja ey aléjate mira esta nani ay yey yey nani ve esta hackeando no no mira es ese ve quien esta del otro lado el mollegi el mollegi bótenlo 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 mollegi mollegi no 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 que es tu raro que viste tu mismo estas tocando el sabotaje a los locos jajaja 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 hey como asi loco jajaja 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 Wieje Video Ultima u